Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. La maldición azul de Hexatlón México, que es y por qué solo afecta a las mujeres del equipo. Son las participantes del equipo azul quienes suelen sufrir la maldición que altera su ritmo en Hexatlón México y que además perjudica el avance de su escuadra. Vaya que ha sido una entrega complicada en lo que va de Hexatlón México, y es que al parecer esta campaña, a diferencia de las versiones previas, se ha caracterizado por ser la detonante de innumerables percances que cambian el trayecto de los miembros hasta el punto en que incluso, debido al desarrollo de las chicas azules, se considera que existe una fuerte maldición. Dicha escuadra ha logrado mantenerse estable y consigue fácilmente recuperarse cuando la fila de los rojos toma la delantera, no obstante, pese a los triunfos y el alcance de los atletas, hay momentos tras las victorias en que todo parece cambiar y son las mujeres de la línea quienes sufren las consecuencias. Ya son varios los meses de aventura en Hexatlón México, por lo tanto, de acuerdo con la opinión de los fans, todo el desenlace del diálogo expone que las chicas de contendientes son víctimas de percances que además de dañar su salud, desfavorecen el desempeño de su grupo. Prueba de lo anterior es la actual situación de Dana, la joven que entró como refuerzo y que tras largas jornadas de adaptación ya logró exhibir su máximo potencial con puntos a favor de su equipo, pero que ahora, al igual que otras compañeras, sufre un accidente que podría dañar su crecimiento. Parece que en esta temporada cuando una mujer azul va en su mejor momento sufre un accidente. Maldición azul, comentan los seguidores de Hexatlón México al resaltar que además de Dana, también hay otras competidoras celestes que padecieron incidentes similares. Mujeres azules que alcanzó la maldición de Hexatlón México. La primera deportista azul que sufrió un accidente por el que tuvo que abandonar Hexatlón México fue Liz Lipatiño, quien días antes de partir de las playas del concurso lució la camiseta dorada como la atleta del show con mejor rendimiento. El caso se repitió con Andrea Medina, otra ex integrante celeste a la que incluso, por su talento, se le llegó a considerar como posible campeona. Pero ahora, luego de que también Liliana detuvo su actuación en las batallas, es Dana la afectada por la aparente maldición que solo daña a las mujeres de contendientes. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima. Gracias por ver el video.